Nala kurevinda kuita yelesa Nala kurevinda kuita yelesa Bara el eskeneza No nos tagiegu sa ni bicho mibi Y pudiesiwe Nala kurevinda kuita yelesa Nala kuita yelesa Nala kuita yelesa Bara el eskeneza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!